Leo, que estamos llegando al límite, nos falta una película y para nuestra buena suerte es la película que menos me ha gustado, así que por ello va a ser también breve su comentario, Leo. Sí, es... Creo, para mí no me ha gustado mucho, pero cuéntame, dime tú. Bueno, es la película Host del año 2020, es una película del Reino Unido y dirigida por Rob Savage. Y esta película, como es reciente, trata... aparte de este tema de la internet y del terror, está, digamos, actualizada con lo último de esta pandemia, del coronavirus. Y es por eso que un grupo de amigos, amigas, se reúnen a través de una conferencia vía Zoom para tener una sesión con una mujer que parece que ellos recién están conociendo. Y a través de una serie de bromas de mal gusto que se empiezan a hacer, en plena sesión surge un espíritu maligno que las empieza a asustar, a atormentar, no solo a una, sino a todos los que se han conectado a estas cinco. En algunos casos es cinco y después se llega a conectar otra persona más, ¿no? Pero la película está hecha como si fuera una reunión Zoom, ¿no? De las que ahora están tan en boga de esta aplicación, este programa, para reunirse. Y dura aproximadamente 58 o 59 minutos, casi una hora, o sea, lo que suelen durar también las reuniones en esta aplicación, ¿no? Y me parece una propuesta original, pero como bien dices, como que se va gastando mientras va pasando el metraje de la película. Los minutos van pasando y todo lo que vamos viendo es simplemente una serie de sustos y sobresaltos. Y eso tal vez no hace que la película llegue a alguna determinada profundidad, ¿no? Sino que se queda en la superficie, ¿no? En el mero susto, ¿no? Y no va más allá de lo que pudo haber sido, ¿no? Se queda ahí en la superficie, ¿no? Y si bien tiene algunas secuencias interesantes que pueden dar algún cierto miedo, pero en general, sobre todo, más que todo en la parte final, ya es ver quién muere primero, ¿no? Y ya ni te importan lo que les pase a los personajes, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John. Sí, es la película que menos me ha gustado porque, a ver, es una película de terror. Y cuando yo voy a ver una película de terror, ya me aventura pensar que todo lo que concierne al terror, todo lo que yo pueda imaginarme que va a ocurrir, ocurre en esta película. Y como tú lo has dicho, ocurren ruidos, empujones, empeñones, que se apague la luz de un momento a otro, en este caso se apaga una vela, tiene que haber un muerto en algún momento. Aquí, en nuestro medio, se hizo una película con Marco Zunino, que lo hizo Daniel Rodríguez Risco, que se llama No Estamos Solos, no sé si lo viste, donde a Marco Zunino lo jalaban hacia atrás y lo hacían volar hacia una pared. En este caso ocurre lo mismo, estamos ante una película donde no hay novedad, como película de terror no hay novedad, solamente que está ambientada en la era de la cuarentena, ¿no? Donde no se puede salir y que se tiene que realizar las reuniones vía Zoom. Ese es el único atractivo, pero después de ello todo se desarrolla con esos ítems, con esa larga lista que propone la industria del terror, ¿no? Tiene que haber esto. Qué lejos estamos de una película como Huye, ¿no? Que es un buen trabajo, un buen ejercicio de terror y de intriga, ¿no? No sé si la viste, Leo. Sí, sí la vi. Pero en esta película, no, no, los efectos, si podemos llamarle efectos, también están en la medianía, no se atreven a mucho. Hay algunos efectos que se notan mal hechos, como la escena donde se incendia un muchacho, un señor, más o menos hacia la mitad de la película. Entonces, inclusive, su tiempo de metraje me pareció muy larga. Quería que ya acabase. Quería que fuese un cortometraje por lo menos media hora. Mira, no estamos solos. De Daniel Rodríguez, Risco, acá lo estoy viendo. Dura una hora con 16 minutos. Quizá entendiendo de que no se puede alargar mucho la historia. No he visto la película, así que no puedo comentarla tampoco. Pero si tiene una hora con 16, pues es una forma de ser honesto, ¿no? De proponer una historia y no estirarla para que sea aburrida. Y en este caso, Joss, debemos agradecer eso, que solamente dura 55 minutos. Como tú lo dices, el tiempo que dura un Zoom. Y esta es una película que no recomendaría ver, a pesar de que puede estar de moda, ¿no? Es una película que se ha hecho durante la cuarentena. Pero hay muchas películas que se han hecho durante la cuarentena que merecen verse también. A propósito, si estamos ya en la fase final, como ya estamos entrando, hay una película hecha en la cuarentena, que creo que es una serie web, que lo hizo el muchacho Bruno, el que hizo a los cuarenta, ¿cómo se llama, Leo? Bruno... Bruno Ascenso. Bruno Ascenso. Lo hizo con Carlitos Carlin. Podemos comentar de eso en otro programa. Películas hechas en la cuarentena. Pero, por lo pronto, podemos dejarlo aquí, este programa de La Última Butaca. Cerramos con esta película, Leo, para las palabras finales. Sí, ahí ya lo estaríamos terminando. Y ya nos veríamos la próxima semana, ¿no? En una nueva edición, ya sería la quinta edición. Y estaríamos ya comunicándole a través de nuestras redes cuál va a ser el tema. O si ustedes tienen alguna recomendación, pueden indicarnos qué tema les gustaría que conversemos. Y siempre los invito a suscribirse a nuestras redes de Facebook, Instagram, en YouTube. También van a poder ver, escuchar también este programa. Y en Spotify, ¿no? Donde también subimos este podcast, ¿no? Para que lo puedan ver o escuchar las veces que quieran, ¿no? Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Y no sé si tienes algunas palabras finales, John. Sí, Leo, este, como la otra semana es la semana, bueno, el día 8 es el Día de la Mujer. No sé si podemos plantear que el viernes 12 hablemos películas sobre la mujer. Recuerdo que el año pasado creo que tocamos a Erick Brokovich. ¿Estaba en esa lista o se trataba de otro? Ese era de las madres. La película de Erick Brokovich. Las madres, creo que era ese. De las madres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no hemos tocado todavía el tema del Día de la Mujer, ¿no? No. No, porque este programa todavía no cumple un año. Ya, entonces puede ser. Vamos a discutirlo y ya vamos a elaborar la lista que lo vamos a difundir. Ya. Bueno, por lo pronto ha sido todo por hoy. Entonces nos estamos viendo el próximo viernes, amigo. Leo, el saludo. Ok, está bien. Ya nos estamos viendo hasta la otra semana. Chao. Nos vemos, hasta luego. Chau. 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 Gracias.